Y un hombre de 40 años fue herido de bala luego de resistirse a que le robaran en una calle del barrio Camilo Chamorro. Jocelyn Rojas nos cuenta mucho más. De emergencia trasladaron a una clínica privada a un ciudadano de unos 40 años de edad, que fue víctima de dos sujetos que a bordo de una motocicleta, según testigos, se le acercaron y le pidieron su teléfono celular cuando caminaba por una de las calles del barrio Camilo Chamorro. Al resistirse al robo, el hombre fue herido de bala en uno de sus hombros. El muchacho venía normal caminando, cuando el ladrón le dijo que le diera el teléfono, y entonces parece que el señor dijo que no, y entonces le dio un balazo. Y el señor se puso a llorar diciendo que lo balearon y que lo balearon, que le ayudaron. En medio lo vi que era moreno, chaparro y más nada. Y presentable el muchacho, pues no es para decir que es vago ni nada por el estilo, pero nunca le hemos visto como vago al muchacho. Entonces él iba pasando por aquí, pasaron los delincuentes, no se sabe si andaban a bordo de alguna moto. Dicen que andaba en una moto, dicen que es una moto Genesis, pero quién sabe, dicen que corrió para allá, estaba buscando los casquillos, no hallamos el casquillo, pero no está. El muchacho dice que no le robaron nada. No, aparentemente, él dijo que te robaron nada, nada, nada. Dice, ya ven a Checho, que se lleve la cartera, dice. De seguro él iba para la calle o venía de la calle. El hecho ocurrió del arrocargo dos cuadras y media al lago. La policía llegó al lugar para realizar las respectivas investigaciones. En Acción 10, Jocelyn Rojas.